Que transabanda, el día de hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal chicos Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de que Garena va a quitar la incubadora y el look royal de diamante No me quiero oír, no me quiero oír señor, por favor ¿Te suscribiste? Espero que ya te hayas suscrito Porque si no te has suscrito Y no pasa nada, pero espero que te hayas suscrito Y te llevas un paro, manito Ya se reinició la temporada, carajo, no sabía Pero bueno, vamos a lo que vamos El look royal de diamante, el look royal de diamante Y la incubadora van a ser retirados del juego Y antes de decirles el porqué, me gustaría que comenten aquí abajo Cuáles son las razones por las que ustedes creen que Garena va a remover estos eventos No lo sé, Rick Yo les voy a decir varias posibles razones Pero quiero que ustedes comenten aquí abajo antes Y yo los voy a estar leyendo y respondiendo a absolutamente todos Espérate, espérate, deja pienso, deja pienso Prácticamente Garena va a remover estos eventos Ya que yo creo que se quieren renovar O sea, los va a quitar porque quieren renovar los eventos Quieren sacar nuevos eventos que llamen la atención a la gente Porque no es un secreto que Garena Free Fire ya no es lo mismo que era hace dos años O hace tres años cuando estábamos en pandemia, por ejemplo Entonces, Garena Free Fire ha ido en decadencia Tampoco es como que ya está en la ruina Porque hay millones de personas que lo siguen jugando Yo lo sigo jugando de vez en cuando Pero, pues, sí ha bajado mucho Y bueno, lo podemos ver en videos La gente ya no consume tanto contenido de Free Fire como lo hacía antes Los niños que veían todos esos videos ya crecieron Y ya no ven tanto contenido de Free Fire Pero, no solamente se ve en el contenido de YouTube Sino que también en los eventos de Free Fire Así que, por esta razón, Garena ha optado por renovar los eventos Probablemente así llamen un poco más la atención Y consigan que la gente regrese simplemente a ver los nuevos eventos Y quizás sí recargar un poco Recordemos que prácticamente Free Fire es un juego que nos divierte Pero que también es un negocio para los creadores del juego Y, pues, su principal ingreso no es por jugar Sino por lo que la gente compra dentro del juego No puedo argumentar nada ante esa lógica Así que, si renuevan el Diamante Royal y la Incubadora Pues prácticamente estarían haciendo que mucha gente Entre por mera curiosidad al juego Para ver cómo es que son los nuevos eventos Así como pasó con los pases élite Que dejaron de ser pases élite Y pasaron a ser pases bulla ¡Oh, my day! ¡Y me da siempre! ¡Oh, my God! Así que, probablemente se venga una renovación de eventos completa Y es que, bueno, chicos Podemos ver que Probablemente las únicas que vengan a ser los eventos Ya son totalmente... No totalmente diferentes Pero como que ya les cambian hasta el diseño, gente Entonces, pues, probablemente eso es lo que quieran hacer Garena Free Fire Otra de las opciones que se me ocurre Es que, si no me equivoco Hace aproximadamente dos años Garena iba a ser demandado Por una asociación de Brasil Ya que decía que Los apartados de eventos de Free Fire Eran prácticamente juegos de azar Y eran juegos de azar que se practicaban en niños Por lo cual era algo preocupante Ya que los niños, pues, obviamente Los juegos de azar como los casinos y así Pues son para adultos, ¿cierto? Porque, pues, ganas dinero Pero sin en cambio Aquí lo que ganas son premios dentro de un juego Entonces, a los niños El hecho de querer ganar, por ejemplo, este traje Les hacía querer recargar diamantes Y, pues, todo bien Hasta que muchos niños Empezaban a hacer cosas malas Para poder obtener diamantes Como es Tomar la tarjeta de sus padres Estafar por redes sociales Díganme que nunca les tocó un morrillo Que vendía una cuenta Y no sé qué tanto Morrillos estafando en redes sociales Puercos, cochinos, marranos, cerdos Y, pues, esto era lo que decía La asociación esta de Brasil Que generaba una adicción en los niños De querer gastar dinero Y, pues, lo conseguían de mala manera O sea, ese era el problema ¿Qué hacía que los niños estuvieran ahí Diciendo cómo va a hacer para conseguir diamantes? Están locos Loco, loco, loco Entonces, ese era el verdadero problema, chicos Y, pues, bueno Lo sabemos, chicos Aquí nosotros recargamos diamantes Giramos ¿Y qué pasa? Que no nos dan nada Entonces, si nos falta un solo pergamino Para conseguir el traje que queremos Pues, recargamos y recargamos Hasta que nos salga el pergamino Y esto era lo que Argumentaba aquella asociación de Brasil Acerca de este tipo de eventos Dentro de Free Fire Al parecer nunca pudieron hacer nada Ya que en los términos y condiciones de Free Fire Estaban bien respaldados Pero Probablemente pueda ser que Algo sea también por él Algo de este tipo Entonces Pues, tengo que esperar Lo que sí está confirmado al 100% Es que Garena va a quitar la incubadora Y el look royal de diamante Pero Pues ahora Podemos darnos una idea del por qué Esperemos que todo esto sea simplemente Por una mera renovación Y que probablemente los eventos sean más buenos Que las incubadoras Y el royal de diamante Porque si no son más buenos que esto La verdad no le encuentro la manera Para que lo quiten A menos que tengan un problema Como el que les comenté Pero ¿Ustedes qué opinan? Me gustaría que me lo dijeran Aquí abajo en los comentarios Y sin más que decir Nos vemos Hasta la próxima Cámara chicos Suscríbanse Y dejen su like Para más información Recuerden que subo shorts Todos los días Cámara banda I cannot breathe through toxic skies You pollute me with your lies Thought I'd die Along with my sense of time And I'm not alright Feel trapped in my mind I can't escape Even if I try to A little too late too We can chill